Ya estamos live. Hoy, en este tercer, cuarto día de cuarentena... Oye, amor, ¿qué? ¿Cerraron Smart Fit? Ah, ¿ya cerraron Smart Fit? Ya, ya está cerrado. Wow, acaban de cerrar el gimnasio. Amores, amores, aquí estoy hoy, aquí estoy. Esperen, déjenme pongo esto. A partir de hoy, 18. Hola, mi gente linda. Hoy estamos desde el jardín de Narnia. Es un lugar mágico aquí en la Ciudad de México, que no podemos decir dónde es, pero es... Mágico, mágico. Y hoy, en este día que ustedes están en su casita, seguro, iniciando un día más de la cuarentena del coronavirus, que me da mucho gusto... Ya empezó a hablar más. Bueno, les vamos a hacer un tour por esta casa maravillosa, llena de plantas, donde... Ya se le toman el aroma. Donde hoy tienen una planta que es... Una planta que tiene que... ¿Cómo es la historia? Es una planta que vienen las moscas panteoneras a ella. ¡Ay, Cubilay! Cubilay la está oyendo. Crece cada 17 años. Una flor cada 17 años. A ver, les va a explicar este duende de qué se trata. Duende, ven, ponte ahí en la planta para que todos vean la planta. Hoy les estoy regalando, mi gente, un día de botánica. En este día de cuarentena. A ver, ahí está duende. Cuéntame, duende. Esa planta... Y huele a mierda. Espera. Grábame. Voy a olerla, voy a olerla, mi gente. A ver a qué huele. Esperen. Grábame. La voy a oler. Espera. Espera, espera. Toma. ¿Estoy lista para olerla? ¡Espera! Ahí está la planta. Ahí está la flor. Pero tengo que hacer... ¡Ah! Grábame todo el proceso de bajada y de... Pero es que no me tiene su servicio. ¿La huelo? Dicen que huele a caca. No, no huele a caca. ¿A qué huele? ¿A qué huele? Pero dices que las... A ver. ¿Dónde le tengo que oler? En el... En el culo. ¡Ch! Cállate que... Este grosero. ¿Dónde le huelo? En donde está empezando la flor. Espérate, güey. No quiero. Espera. Vale un jalón fuerte. A ver tu cara, a ver tu cara. Güey, me da ganas de vomitar. Sí. Te queda... Te queda un aroma en la nariz impregnado como si te destapaste el cerebro. No, mamesme. Huele esto, huele esto. Dale. Huele esto. Eso es incienso. Mejor. Neta me van a ver, los van a vomitar. Qué bueno que comimos antes de voler la planta, porque... Oiga. ¡Vuelve a llegar! Sí. Está activando el aroma. Vámonos, vámonos, vámonos. Sí, de verdad. No, mames, vámonos. Se fijan, ahí hay mucha mosca. ¡Qué asco! Espérate que les quiero presentar, les quiero presentar a tus gallos, ven. Espérate, la gallina... No están aquí, amor. Y la gallina acaba de poner el huevo. Enséñales el huevo, amor. El huevo. ¡Ay, el huevo! Vamos a recolectar el huevo. Sí, vamos a recolectar. Este es el gallito. Miren el gallito. No me vayas a picar, cabrón, que este gallito le pica a Cubia, ¿ves? ¿Qué? Ahí está el... Ahora les voy a enseñar el huevo que acaba de poner la gallina. Esperen. Acabo de poner un huevo, ¿eh? Está calientito todavía. ¡Ay! Vean esto, qué divinidad. Lo acaba de poner la gallinita. Es un huevo que está vivo. Si se lo empollan va a ser un pollito. Un pollito. Saludos, mi gente. Rosa Laura, Roberto, Edwin Cruz, Ramón... Ay, no, les juro, gente, busquen esta planta en internet. Búsquenla en internet. ¿Cómo se llama? Mamá, búsquenla, huele a... Huele a... No sé, huele como a carne podrida. Huele como a algo podrido, como a carne podrida, como a... A carne podrida. A carne podrida. Pero mira, huele esto de acá arriba. Ah, a ver, espérame. ¿Esta cómo se llama? Este es una orquídea. Ah. Ah, qué rico. Vean esta, gente. Miren, esta es una bugambilia divina. Bugambilia. Esta bugambilia enorme, enorme, enorme. Este, este, este día toca como vida de plantas, ¿saben? Eso es lo que tenemos que hacer. Salud. Es que el olor de la planta está muy fuerte. No, es que huele a caca. No, a caca no. No. Huele a... A carne podrida. Ve, grábales eso para que vean qué linda es orquídea. Mira, todo está lleno de orquídeas aquí. No, esta orquídea, o sea, esta orquídea, esta, esta del tronco, mira eso. Esa está, esa está muy linda. Sí. Esa orquídea, loco, qué linda. Y luego se cae, de ahí se cae esta, ¿no? Van a venir acá. Saluda a la pandilla. Saluda. Saluda a todos mis fans. Salúdalos. Hola, ¿cómo están? Es la señora Pili. Es la señora Pili. Saluda a la señora Pili. ¿Cómo les va? Acá en la cuarentena enseñando las plantas. Vean a Cubi ya anda trepándose en las azoteas para variar. Seguimos el... Présame el huevo y el huevo. No, no, ya lo puse en la cocina para que lo cocine. No, vámonos de aquí, huele horrible, duende. Uf, ya se soltó el olor. No, ya se soltó. Yo creo que lo privó que lo tuviéramos. Ahora vamos a comer guayabas. Duende, ayúdame a bajar unas guayabas del árbol, porfa. Pero es que están hasta allá arriba. ¿Cómo las bajamos? Ay, ahí están. Miren, qué rico. Espérate, Cuba, toma, toma. Para que yo la agarre, para que yo la agarre. Espérate. Voy. Voy a ponerme la frente porque casi soy. Es más, me la voy a comer así desde el árbol. ¿Puedo cómérmela así? ¿Así puedo? Sí, pues sí. ¿Sí? ¿Vieron la guayaba ahí? ¿La están viendo? Bueno, mejor la quito y la limpio un poquito, ¿no? Sí, porque tiene tierra. Tiene como tierrita. Una, dos. Hola. Muy bien, ¿tú cómo estás? Me voy a comer la guayabita que acabo de sacar de la planta del duende. Hay más, ¿eh? No, aquí hay un zoológico. Aquí está María. María, saluda. María, saluda. María, saluda. Ay, mi gente, pues en estos días de cuarentena. Entonces, ¿ya cerraron el Smart Fit? Sí. Madre, ya cerraron el gimnasio. Pero sí es bueno que hayan cerrado el gimnasio porque en el gimnasio es donde más contaminación hay. Por el tema. Vean la guayabita que cogí del árbol. Oye, qué buenas estas guayabas, ¿eh? Wow. Otra. ¿Quieres esta, amor? Cómetela. Yo me voy a poner a entrenar ahorita acá. Ah, ahorita me voy a poner a entrenar aquí. Voy a leer un poco ahí lo que me están escribiendo para saludarlos. Dice que... Luigi, saludo, Salvador, desde Nuevo Laredo. Voy a dedicar un momento aquí a leerles a todos los que están escribiendo. Julio, Fabiola, Jesús. ¿Te vas a meter en la jaula de las gallinas? Hola. ¿Te vas a meter en la jaula de las gallinas? No, ahora no. José José. Sí, ¿tí te vas a meter? Allá va Cubia, la jaula de las gallinas. Erlin, Antonio. Saludos desde Mazatlán, Aarón. Saludos a Amanda. Ophelia. 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 Ya me dio calor. Espérenme tantito. Lleve la papa. Oye, limón, amor. Mi gente. Lleve la papa. Tomate verde. Tomate verde. Mira, amor, tomate verde para tus chilaquiles. Hola. Hola, Rende. Hola. Estamos en Narnia, en un lugar desconocido. Ya. Ahora les voy a enseñar a las gallinas del duende. La fábrica de huevos duende. Vamos a abrir una fábrica de huevos que se llame duende. Huevo orgánico. Huevo orgánico. Aquí estamos comiendo huevo orgánico. Este. Guayabitas de la, de la. María. Voltea. Ven acá, ven acá, mu. Ven acá. Oye. Hoy hace calor, ¿eh? Duende, tienes un cristal ahí. Cuidado. Mira eso. Mira este loco saltando con un cristal ahí. Hazme el favor. Y tú, y tú en el tombling, bien feliz con el vidrio. No, bueno, ¿qué les digo? Hay mandarina también y guayaba. El olor allá abajo ahorita está. Horrible. Hasta las cuatro de la tarde. El olor ha muerto ahí. Sí. De la planta. No, es que te juro, párate aquí, huele. Huele. No. Ay, duende. No, yo no quiero oler eso. Sí, porque hasta. Y aparte sucede cada 13, 14 años, ¿no? Dijiste. Bueno, ya me voy a dedicar a leer sus mensajes. A ver. Está por ahí. Y... Escalante, saludos. Alberto, saludos. Alfonchis. Dianvere, ricón. Ricón. Pablo, Luisa. Saludos, Luisa. Memo, García, saludos. Kenny, saludos. Felipe, ¿por qué tienes esa planta que huele feo? Oye, dice uno aquí, un amigo de Instagram, un fan, que ¿por qué tienes esa planta que huele feo, duende? Ahorita duende les va a explicar por qué tiene esa planta. Dice que se la regalaron y que es una planta muy exótica, que solamente da flor cada... Y que fue oler así, y era antes una palmerita. Que era una palmerita y de repente olió así a... Y de repente la palmerita se murió y al siguiente año volvió a crecer más grande. Y así fueron como nueve años los que sucedió. Y de repente creció una flor que medía... Dice que ¿cómo se llama la planta que huele feo? Amórfalus titanio. Amórfalus titanio es para que los que no han... ¿Qué? Flor cadáver. Flor cara... Flor cara... Flor cadáver. Ahorita les voy a enseñar de nuevo la planta que huele feo. Vamos a enseñárselas otra vez, duende, porque hay algo... Unos que están preguntando cómo es. Ahí voy. Voy a enseñarles ahora la planta de nuevo que huele feo. Es una planta que se llama flor cadáver. Les juro que huele a carne podrida de muerto. Y es una flor hermosa. Y es una flor linda. Y el color es lindo. Una cara negra. ¿Cómo huele? Ve la cara de Cubi. No, de verdad sí es feo. Huele feo. Dale Cubi, huélela, dale. Dale, te reto, te reto. Ahí va Cubi a olerla. Espera. Dale un buen jalón. De verdad es podrido, es un animal muerto. Así huele. Pero es un perfume. Puta, yo no quiero entrar ahí, güey. Perfume a animal muerto. A ver, dale, donde vas tú. No, 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 yo ya me la conozco. Ya es, te pica la, te pica la nariz. Sí. Se llama... Hasta acá huele. Saludos desde Cuba. Saludos a mi tierra, mi gente. Oye, eso huele muy bien. Muy bueno. Dice una chica aquí que si sigo con Memos Malfabo. Y esta es la obra que huele. Amores. Cada momento se... Este es mi marido, mi hombre. Llevamos dos años juntos. Mi Cubi hermoso. Él es, no me pregunten más por otras personas. Él es el único que existe en mi corazón y en mi vida. Dice, ¿qué perfume te gusta? Dice alguien. El de la flor cadáver. El de la flor cadáver. Oye, a ver, vean. Dale, duende, huélela de nuevo. Ándale. Oye, pero tienes que hacer algo. Es esta. Aquí tienes que poner algo. ¿Cómo se llama la flor? Amorpalus. Amorpalus. Titanum. Titanum. Dice, oye... Se sube Amorpalus. Amorpalus con P. Lo voy a escribir aquí para que lo vean. Amor... Palus. Palus. ¿Qué más? Amorpalus. Tita... ¿Tita qué? Titanus. Titanum. Titanum. Con N. Amorpalus. Titanum. ¡Ah! Ahí lo escribí. Muchas gracias, mi amor. Estamos muy... Pues la verdad, ya lo han visto conmigo. Creo que ya desde hace bastante tiempo. Y pues nada, mis amores. Aquí estamos pasando la cuarentena, rodeados de planta, en algo natural, que es lo que nos gusta. Limpiando un poco las plantas, haciendo... Hoy estamos haciendo trabajo de jardinería. Hoy van a hacer trabajo de jardinería los tres. Y la planta ya se las puse. Entonces, ¿qué más? Voy a... Ah, enseñándoles la planta. Fer... Fernanda. La hija de Irene. Ah, Fernanda. Fernanda, saludos. Saludos, Fer. Tuvi te saluda. Saludos. Es muy penoso para... Ah, dice que sí es muy penoso para la cámara tu novia. Sí, bastante. A él no le gusta la cámara, mi gente. A pesar de que es modelo, no le gusta la cámara. Lo hace por su trabajo. Pero no es como yo, que estoy así de... Eh, eh, eh. La cámara, la cámara, la cámara todo el día. Cuidado. Bueno, pero ustedes andan hoy muy tontos. Tú con el vidrio y tú con eso. Esos muchachos, bebé. Hola, Marco. Ya le dije a... Hola, Marco. ¿Qué va a limpiar? A Amado. Ya les dije, me dijo que sí hasta le puedo hacer como con una tablita para acá. Saludos a Nuevo León. Para que sea como una ciguita. Muchos saludos a Cubi, dice. Te amo mucho, preciosa. Gracias, amigos. Yo creo que aquí deberías dejarlo normal. Nada más ahí para sentarse. Bien sentado. Pero, ¿pero aquí vas a dejar que así esté la planta? Sí, claro. De ahí va a salir esa planta. Aquí va a salir. Ah, y les voy a enseñar a la ratita, miren. Hola, Perito, bebé. No te subas de mi pantalón. Hola, Perito. Espíritu. Enséñalo, duende, su carita, para que le vayan la carita. A Perito, bebé. Espíritu. Suerte con la cuarentena. Gracias, amigos. Erlín, gracias. Hola a Cardona Luis. Hola, Cardona Luis. Hace tiempo que no te veía. Soy tu fan, Ernest. Hola. Saludos desde Monterrey. Te extrañamos. Arriba, Honduras. Oigan, voy por mis lentes. Espérenme. Acompáñame. Porque el sol me está matando, se los juro. Voy por los lentes. Es que así está fuerte el sol. Ay, huele horrible esa planta. Ay, no sabe, me encanta aquí. Esto es una arnia. O sea, esto es una casa que les juro que hay tantas plantas, tantas cosas lindas. O sea, que está increíble. Todo. Ay, aquí huele todavía más. ¿Dónde? Acá en la salita esta todavía huele más. Porque se viene para acá el aire. Saludos, princesa. Te amo mucho. Gracias, mi amor. Contestaste mi comentario. Gracias, Gai. Mariela. Un besito, mi amor. Saludos desde Monterrey. A Dani. Lu, saludos. Queremos verte en Hexatlón. Ay, no, amores. Ya. Yo ya lo que es Hexatlón y todas esas cosas, ya. Ya, ya, ya. Ahorita estoy con mi música. Con Caribe Solo Ayuno. Con este movimiento maravilloso por el mar. Ahorita estamos dedicados a, pues, a hacer cosas importantes por la naturaleza. Ya los retos cuatro elementos para mí. Ahora no. Por ahora no. No les puedo decir de este río. ¿Cómo se dice? De esta agua, ¿no? ¿Cómo se dice, Pili? No se puede decir de esta agua no beberé. ¿No? Sí, así se dice. No se puede decir de esta agua no beberé, pero ahora no voy a andar este... A ver, salúen allá a la doña Pili. ¡Eh! Ahí está doña Pili dándole duro al lavadero. Para no perder la costumbre. Para no perder la costumbre. De lavadero. Así es. Aquí estábamos las viejas en el lavadero. Sí. Para no perder la costumbre. En chismes de lavadero. En chismes de lavadero. Te amo mucho, princesa. Gracias, Jerry. Saludos desde Cuba. Ay, saludos a Cuba. Mi tierra bella. Mi país hermoso. Saludos desde Toluca. Tenemos unas tijeras. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Jardinería. Van a hacer jardinería los chicos. A ver, vamos a ver qué van a hacer los chicos. Yo voy a ir contando lo que van haciendo. Hoy vemos a Kubilay. El nuevo... Espera. El nuevo jardinero de Narnia. Y a duende. Amigos, ¿saben por qué les decimos duende? Porque véanlo. Es un duende. Ve. Es un duende. Vean, sus orejas son de duende. Espérate. No se ven. Hasta acá. Orejas de duende. Vean al duende. Dale, duende. Camina para que te vean. Es un duendecito. Véanlo. Saludos desde Durango, México. Hermosa. Voy por mis lentes. Amor, agárrame esas guayabas de ahí. Pero ten cuidado, no te vayas a caer, ¿eh? No, mejor no, mejor no. No, amor. No quiero que te vayas a caer. Hay un hueco ahí. Duende. Duende. Mira a ver si tú no se vaya a caer ahí para agarrar las guayabas. No se cae. Pero hay un hueco para allá abajo, güey. Ay, qué lindo, mi amor. Me está agarrando las guayabitas. Voy a comérmelas. Y ahora, según me las está agarrando para mí, se las... Miren, aquí huele más la planta. O sea, aquí es el olor a muerto de la... ¡Ay, güey! Fiquilus Titanum. Ah, no, ¿cómo era? Amorfalus. Amorfalus Titanum. Voy a ponerle así a un hijo que tenga. Amorfalus, ven acá. Ay, amorfalito, tan lindo, mi amorfalito. Imagínate que le pongas un hijo así, güey. Amorfalus. ¿Cómo le dirías cuando se puede temar? Amorfalus, ven acá te dije que viniste. En Cuba le diríamos. Oye, amorfalus, ven para que un momento que la comida ya está, coño. Amorfalus. Ven a comer. Sin el S. ¿Cómo amor? Sin el S, falu. Ah, amorfalus. Claro, porque es cubano. Claro, Cubi habla más cubano que yo, ya que soy cubano. Dice, es que vean, yo dije, amorfalus, haciéndome la cubana, bueno. Y dice Cubi, amor, me grita de la cocina. Le digo, ¿qué? Me dice, sin el S. Sin el S significa sin la S, ¿no? Porque él es turco. A veces no dice el L y la exactamente como es. O sea, hay que entenderlo. Dice, amor, sin el S. Y yo, sin que ese, amorfalus. Claro, porque en Cuba jamás dirían la pinche S final. En mi país la S no existe. Salió de vacaciones, está en cuarentena. Oye, yo me lo comí sin lavarlo. Bueno, no pasa nada, pero mejor. Porque yo soy ruda, que reto cuatro elementos. Oye, en Cuba, dice, eres un encanto. Allá abajo hay más flores. Vamos a ver más flores. Oye, espera, déjame coger los lentes. Entonces, dice, dice, en Cuba, en Cuba, caballero, la S está en cuarentena. Nunca salió a pasear. Por eso nadie la menciona, güey. Hazte cuenta que la S y la R en Cuba viven en cuarentena. Voy a agarrar mis lentes. Espérense un momento. Y a limpiar un poco la cámara porque vean bien que vamos a seguir en este, en esta. Esto es bobería lo que estamos haciendo, caballero. ¿Me oyeron? No piensen que esto es un video serio ni nada. Si se aburren, váyanse, no hay pena. Si les aburre, normal. O sea, váyanse, pues. No tienen que estar aquí escuchando las bobadas que estamos haciendo. Eso es nada más para entretenernos un poco y para entretenerlos a ustedes. Yo ya le dije a la gente que si no quieren estar en este video, se vayan, porque es un video de bobería. Que lo estamos haciendo para entretener, pero si no quieren verlo, ¿me entienden? Nosotros no estamos haciendo nada serio, ni lo pensamos, ni nada de eso. Mira, esto es simplemente una, a ver, esperen, es una clase de botánica hoy, me gusta. A ver. Su cabeza, sus manos, miren. ¡Ay! ¡No manches! Parece una muñequita. Un losaditas. Oigan, esto está muy interesante. Yo diciendo que era un video de bobería, pero no lo es. Miren. A ver, espera, déjalo ahí. Vean esto. Estas son unas orquídeas. Y parecen como muñequitas. ¡Súmame, escubilá! Y ven a verlas en la cámara. Mira, con las manitas así para arriba, güey. Y sus alas. Ay, duende, pero qué. Y su vestidito. Duende, pero qué. Y sus ojos. Es una, a ver, para que vean nada más la gente. Esto es una, vean. Vean, señores, cómo no todo es lo que parece. Vean. Uno viene así, normal, hasta el cuento. Dices, ay, pues un tronco. Con un poco mata verde. No le das mucha importancia, ¿no? Y de repente, vas acercándote. Vas acercándote. Vas acercándote y encuentras unas muñequitas, haditas. Véanlas. Qué cosa más linda. Dice uno ahí, fúmatelas. Dice uno que nos fumemos a las hadas. Dice este, ve. Fúmatelas, las haditas. No, esas no se fuman. No, esas no se fuman, amigos. No sean... A ver, muchachos, pórtense bien, por favor. Dino a las drogas. Carlos Navarrocha, también. Ay, esta gente. Miren, miren, miren. Dúndenme, sácalas para que vean las haditas. Quiero que vean esto de verdad, la gente. No manches. No manches. Es que velas, 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 velas. No mames. Oigan, si puede alguien, por favor, hacerle un screenshot a este momento. Y mandármelo, se los voy a súper agradecer. Si alguien le puede tomar un screenshot a las haditas y mandármelo, se los voy a súper agradecer. ¡Guau! Son unas haditas de primavera. Las hadas del duende. No, estas son las flores que inician la primavera. ¿Sí? De las orquídeas, estas son las que inician la primavera en mi casa. Esas inician la primavera en casa de duende, aquí en Narnia. O sea, estamos a cuantos. En Narnia. ¡Dan miedo! A una semana. Dice uno, dan miedo. Güey, a huevo que va... Ah, quieren ver las vallavas también, vean, aquí está. Ay, tómale un screenshot a esto, no sean mal a dónde me lo mandan. Es mi vid... Espérate. Las hadas se van a comer las guayabas. Dice uno que son venenosas. O sea, está preguntando si son venenosas las hadas. Digo, no me las he comido. La verdad, señora, no nos las hemos comido, pero no creo que sean venenosas. O sea, aquí se respetan las cosas, excepto los huevos. Aquí se respetan las cosas, excepto los huevos. Porque todos tenemos huevos. Sí, porque las gallinas dan huevos. Vean las haditas. No manches. Miren, las hadas estas, así. Graba, cuidao atrás. Graba las hadas y luego, hasta pronto, están así, ve. Vean para que vean cómo están ellas. Están así, mira. Hasta con los pisitos medio cerraditos, así. Ajá. Y como tienen los ojos así negros, vean, hasta se ve así como. Y con el pelillo así. Y luego acércate y vean para que vean las haditas. Pero levántalas. Pero hasta tienen como ojos, güey. Pero tienen cara como de calaca. Acércate para que veas, mira. La carilla es como de calaca, güey. Como que da miedo, ¿me entiendes? Si tienen razón la gente que está escribiendo que da miedo. ¿Qué? No manches. Son las haditas. Si dan miedo, pero como haditas, como haditas de ñi, 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 así. Bueno, vamos a seguir. Vean las guayabas. Comeré una guayaba, vean. Guayaba de un árbol que estaba ahí. ¿Me puedo comer todo y eso? Sí, claro. No tienen gemida, nada. Vamos a seguir viendo plantas. Vamos a ver aquellas, las, 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 las amarillas, güey. Ay, esas están hermosas. Me hacen vagina, la neta, vean. No mames. ¿Y pruébalo? No mames. No mames esto. Voy a probar esto, vean. Es la miel así de esta flor. Guau, oigan, esto está muy, muy sexual, esto sí. Hola, cuídense. Ahí van unos gatos bellísimos. Amor. Bueno, amores, ya me voy, ¿ok? Les mando un beso grande. Ya les di un día de botánica en esta cuarentena. Les mando un beso grande. Aquí Karenka, desde la cuarentena, en Narnia. Gracias.